Reitero, la responsabilidad individual se hace sumamente importante. Yo no puedo cansar de decirlo, las autoridades, el presidente, no podemos cansar de decirlo porque eso es lo que ocupamos, que nos unamos como país una respuesta de todos y todas. No es solamente de gobierno, ustedes que están escuchando, ustedes que están oyendo este mensaje, por favor reaccionen, reaccionen, no se vayan a lugares públicos. Si tienen personas con factores de riesgo, están justamente en ese riesgo de tener una enfermedad grave. Ocupo que reaccionen. No es algo menor, son vidas. Son personas que pueden quedarse sin un acceso a una unidad de cuidados intensivos, sin un respirador, si lo ocupan. Muchas gracias.